Quiero decirles que esta agrupación de los amigos de los museos tiene la intención de apoyar todos los trabajos que de manera colateral El sueño del Museo Regional del Mayo que se cristalizó el día 12 de julio del año domingo Algunos de ellos ya no están, pero si están aquí es porque nos dejaron su alma, dejaron su huella dentro de las distintas salas Y bajo esas andenes queda su voz, su canto y parte de su amor al arte y a la cultura Gracias a todos los que están y a todos los que se pueden, pero que nunca se irán Saludos de Márcio Navarro Gracias 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 Gracias